el primero o el segundo, el DEN 1, el DEN 4, epidemiológicamente no es importante, solo hay que saber si hay dos o más serotipos, nada más. El caso probable es que tomar una segunda muestra para el día 14 o 21, proceder a investigar nuevamente la IgM y la IgG, la cero conversión. Entonces hablamos de cero conversión, cuando después del proceso de enfermedad, la IgM negativa, que la detectó de pronto en el quinto día y le sale negativa, por eso generalmente nosotros hacemos en pediatría a partir del sexto día. Sabemos que al quinto día aún la cero conversión no se manifiesta, es decir, la IgM va a salir negativa. Recuerden, cero conversión es una IgM negativa, previa, que pasa a positiva, se positiviza, esa es la cero conversión, ¿no? Y la otra cero conversión es que usted tenía IgM positivo, ¿no? Pero en valores bajos y en la segunda prueba, en la segunda muestra, usted va a tener incremento de esos valores de IgG por encima de 1.200. Entonces ahí hablamos en los dos casos, aún cuando la IgG no es específica, hablamos de casos confirmados. Entonces, si es cero conversión e infección primaria, será la IgM pregunta de examen. Si es cero conversión de una infección secundaria, ahí es la IgG, ¿no? Si en caso tengo la IgM negativa. En ambas, la IgM es cero conversión. Pero puede ser que en la pregunta yo les ponga, el paciente tuvo IgM al quinto día negativo. No, le iba a preguntar exactamente eso, lo que usted dijo, sí, también estaba presente en las dos, la IgM. La IgM está presente en los dos, sí. Pero puede ser que yo no tenga para hacer la IgM, ¿no? Y tengo solo para hacerle, le hago la IgG, ¿no? Y tenía una IgG positiva, pero baja en la primera muestra. Y en la segunda muestra le hago nuevamente IgG. Y la IgG me va a salir por encima de 1.200. Entonces ahí tenemos una cero conversión de infección secundaria. O sea, en cualquiera de los dos casos, IgM positiva o incremento de los niveles de IgG en caso de infección secundaria, se considera caso confirmado de dengue. No es necesario aislar el virus, ¿no? Si lo aísla, está bien. Pero si no lo aísla, la IgG, la IgM dan caso confirmado, recuerden. No en todas las infecciones, nosotros hablamos de caso confirmado si no aislamos el germe. En este caso, en dengue, con la serología es suficiente. Lógicamente, si no hay cero conversión o el resultado es negativo, en cualquiera de los casos, va a ser caso negativo. Esas son las definiciones. En cuanto al tratamiento, ya mencionamos que es simple, no es costoso, es barato, efectivo. El único componente importante del tratamiento, el componente más importante es el enzimático. Es decir, el médico tiene que estar pendiente a partir del tercer día de fiebre, empezar, si es que tiene hospitalizado el paciente, pero en la casa no lo va a poder ver. Pero empezar a valorar al paciente. Al inicio, si tenemos una mamá que cuida, ¿no? Tenemos buen personal de enfermería, suficiente personal de enfermería que puede estar observando al paciente. Lo podemos valorar cada cuatro, cada seis horas. Pero si no, tiene que estar cada cierto tiempo, cada hora, cada media hora, cada dos horas, observando al paciente. Ese es el tratamiento más efectivo para salvar vidas. Ahí le sigue la actuación inmediata una vez que detecta usted que el paciente está en choque, está entrando a choque. Entonces, siempre y cuando se hagan las intervenciones correctas, porque no solamente hay que diagnosticar, sino también intervenir, ¿no? Es la forma más efectiva, pero no siempre funciona. ¿Por qué? Porque ya la otra contraparte depende del organismo. Usted hizo todo correcto, detectó a tiempo el choque, le puso las cargas, pero el chico no salió. Llegó a terapia intensiva, hizo daño de órganos y se murió. Pero eso ya depende del organismo, porque hemos visto casos y casos. O sea, en unos casos que no se dieron cuenta del choque, el chico cayó en choque hipovolemico, no lo pudieron revertir. En otros casos, el chico estaba todavía consciente, algo perdiendo un poco la conciencia, la presión todavía se podía detectar, no llegaba a menos a 20 la diferencial. Entonces, en esos casos se hizo la intervención oportuna. Pero aún así, el paciente siguió evolucionando mal. O sea, en el tratamiento del dengue, el dengue grave no puede dar pronóstico hasta que pasa la fase clínica, hasta que pasa el dengue grave. Usted no puede... ¿Esto también se debe al serotipo del dengue? ¿Se es agresivo o no? Al principio se decía que sí, que el tipo 2 era el que más gravedad producía, pero no. Está determinado que realmente lo que va a marcar la evolución del paciente aún es desconocido. Pero sí se ha detectado, o sea, sí se ha observado con bastante frecuencia que en niños, en adultos, yo no manejo adultos, pero en niños, el fenotipo de niños que más se mueren primero son varones. Segundo, en edad escolar y adolescente. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está papelito. Y en tercer lugar, en excelente estado nutricional. Ni gorditos, ni flaquitos. Normales. Es decir, donde el sistema inmunológico no tiene ninguna interferencia y puede rodar, puede circular sin barrera. Entonces, es una respuesta inmunológica que va en contra del paciente. Entonces, son esos pacientes los que se mueren. Son niños bien cuidados, estudiosos, obedientes, que recién su sistema inmunológico se aloca. Es como cuando un niño utiliza drogas por primera vez. Que ni siquiera sabe que le dieron las drogas. Entonces, se aloca. El sistema inmunológico, un niño que está muy bien, que nunca se ha enfermado, que siempre ha estado con sus vacunas. O sea, ese es el niño que se muere. Y por eso duele tanto una muerte por bien. ¿Por qué? Porque es el sistema inmunológico el que mata. Y no sabemos qué paciente. Ya. La clave para disminuir esa mortalidad es identificar tempranamente, comprender los problemas, saber qué bolo debemos hacer, cuál es el abordaje inicial, cuál es la buena respuesta clínica, cómo sabemos que sí realmente el paciente está evolucionando bien. Y cuándo derivarlo adecuadamente. Entonces, esto va a salvar vidas y va a reducir el número de hospitalizaciones. Hay que notificar los casos, todo caso de dengue, sospechoso de dengue, ¿no? Debe ser notificado, ¿no? ¿Por qué? Porque en epidemiología es importante que los equipos que hacen los cercos epidemiológicos vayan a hacer el cerco epidemiológico en el sitio donde hay un bronco. Para que se doten de los insumos necesarios a la población, la fumigación, los toldos ya que les entregan con el abatizados, no es abatizados la palabra, bueno, están fumigados, ya están con el insecticida, con el, bueno, el insecticida que va a evitar que el vector pueda entrar al, en el interior del sitio donde duerme el paciente. El otro parte del tratamiento es vigilar los signos de gravedad, el tratamiento enzimático, no usar aspirina, no usar ibuprofeno. La, el ibuprofeno no está tan relacionado con la, con la hemorragia, pero sí, algunos lo mencionan. La aspirina es la más relacionada, pero sí tenemos los otros aines que sí producen hemorragia y no usar antibióticos. O sea, no necesita el uso de antibióticos. Ya, entonces vamos a definir qué categorías de intervención hay, ¿no? Hay, primero tenemos que determinar si es dengue con signos de alarma o sin signos de alarma. Sin signos de alarma, ¿no? Podemos tener dos definiciones de intervención. Y con signos de alarma tenemos también dos definiciones de intervención. Entonces, la primera definición de intervención o categoría de intervención es la categoría A y la segunda categoría de intervención es la B, que están relacionados con dengue sin signos de alarma. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las categorías de intervención en el dengue con signos de alarma? Perdón, sin signos de alarma. Son dos, la categoría A y la categoría B. ¿Cuándo es categoría A? El puro. El que no tiene signos de alarma es solo dengue. O sea, usted dice, no, no tiene signos de alarma, así que se va a la casa, es el chico que tiene los tres primeros días y no tiene ningún síntoma o signo de alarma. Entonces, está con fiebre, artralgia, amigas, dolor retroocular, cepalea, el exantema, nada más. Entonces, en este caso usted lo manda a la casa, que tome abundantes líquidos. No se olviden, los líquidos son importantes. Y el uso de paracetamol como antitérmico. Las dosis las vamos a ver en adultos de hasta 500 y en niños 10 por kilo, por kilo 12. Ya. Y se debe hacer una evaluación a las 24, 48 horas dependiendo de la edad del chico. Generalmente en niños se hace la evaluación a las 24 horas, ¿no? Y en adultos a las 48 horas. Ya. ¿Cuál es la categoría de intervención B? Cuando el paciente tiene un riesgo social, ¿no? O riesgo de salud. Es un niño que tiene una comorbilidad, ¿no? O vive en una zona muy alejada o la familia es negligente para la atención. Entonces, no nos podemos arriesgar a mandarlo a un hogar donde los padres consumen drogas y ni siquiera se van a dar cuenta si tiene un signo de alarma. Entonces, en esos casos, el chico tiene que manejarse como B1. Ya. Entonces, son cuidados mínimos supervisados por personal de salud. Es decir, tiene que quedar ingresado en observación. La B1 es ingreso. Ingreso no hospitalar. Puede ser en nivel 1 o nivel 2. Depende de donde haya acudido el chico. Tiene que ser observado. Hasta que pase la fase crítica. Una vez que pase la fase crítica, se va a la casa. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que iba a hacer en la categoría de intervención A. Líquidos orales abundantes y paracetamol, ¿no? Y detectar las 40. Durante esas 48 horas, sí se presenta algún signo de alarma. Preguntas sobre el manejo o la intervención en el dengue sin signos de alarma. Vamos a poner en presentación. ¿Alguna pregunta, chico? Entonces, hasta eso, solamente líquidos sería, no sería azul oral. Líquidos orales. Nada de vía, nada. Solo paracetamol y líquidos orales. Recuerden que el tratamiento de dengue es agua y antiterio. Nada más. Entonces, esta es la dengue sin signos de alarma. Tenemos categoría de intervención A y B1. Ambos es vía oral. El A en la casa. Y el B1 en la institución de salud. Porque tiene factores de riesgo. Doctor, una pregunta. Cuando estábamos en medicina tropical vimos lo mismo. Y el doctor nos mencionaba sobre que estaba contraindicada la vía rectal y la intramuscular. ¿Por qué se debe eso? Porque generalmente las guías también las leí. Decía lo mismo, pero no explicaba por qué. Pero que está relacionado con el aumento de los sangrados. Está relacionado con el riesgo de sangrados. Entonces, usted no tiene que invadir nada porque puede provocar algún tipo de sangrado. No sabe si ese paciente va a tener problemas de sangrado. Y lo que hace es aumentar la gravedad del sangrado. Listo, doctora. Entonces, vamos al dengue. Recordemos que aquí tenemos con signos de alarma. Y la pregunta, me olvidé decirle. Hay condiciones asociadas o riesgo social. Que es el B1. Y si tiene signos de alarma, tenemos dos opciones. Dengue con signos de alarma solamente o dengue grave. Son las dos posibilidades que tenemos. En el caso de dengue con signos de alarma, tenemos la intervención B1. Y en el caso de dengue grave, tenemos la categoría de intervención C. Cuando hablamos de C, es como hablar de plan C. Entonces, el B2 es cuidados intermedios. Que lo puede hacer en una unidad de segundo nivel. La categoría de intervención C es en cuidados intensivos. O en un hospital de tercer nivel. Esta intervención C, a veces no había cómo poner a los chicos en cuidados intensivos. Había que hacerlo en hospitalización. Es bien difícil, porque a veces hay que hacer el soporte ventilatorio. Y los ventiladores portátiles no cumplen la necesidad. Bueno, entonces, en la categoría B2, cuidados intermedios. Evaluación horaria por el personal. Porque usted tiene al paciente con signos de alarma, pero todavía no está chocado. Tiene que estar el personal pendiente. Y ahí tenemos al interno y a la enfermera. Que son los que tienen que dar la voz de alarma para hacer la intervención inmediata. En caso de que pase a dengue grave. Entonces, mientras tanto, aquí solo es intervención por hidratación. Que vamos a ver los bolos que se utilizan. Esto puede estar en los tres niveles de atención. Primer nivel, en segundo nivel o en tercer nivel. No necesariamente tiene que estar en tercer nivel. Puede estar en hospitales básicos y de segundo nivel de atención. No necesite en tercer nivel la categoría B2. Pero la categoría C tiene que estar en tercer nivel. Aquí ya tiene que ser evaluado y tratado por personal calificado. Debe ser un intensivista o un infectólogo. Con capacidad de estabilizar a un paciente de cuidados intensivos. Enfermedades infecto-contagiosas o transmitidas por vector. Pero primero, se estabiliza al paciente donde se lo detecta. O sea, no es que usted detectó que el paciente se estaba chocando y lo deriva. Usted tiene que estabilizarlo. Usted tiene que iniciar la terapia. Por eso es esta clase. Y la clase que recibieron en medicina tropical. Entonces, en el sitio donde se detecta el caso, se debe iniciar la terapia líquida, que es la que se tiene que utilizar, ¿no? Para continuar el tratamiento durante el traslado o cuando llega a la unidad correspondiente. Ya. No se olviden. Todo paciente, lo que está con rojo, todo paciente clasificado como dengue con signos de alarma, ¿no? O dengue grave, debe ser monitorizado, no cada hora, cada minuto. Porque de uno a otro minuto, el paciente se les va, ¿no? Tiene que requerir observación continua, ¿no? Intervención médica inmediata. Por eso es que se los debe colocar con monitor, ya que al monitor le facilita a usted las cosas. Enseguida que le da una baja de presión o un incremento exagerado de la frecuencia cardíaca, enseguida le avisa. Entonces, usted puede estar haciendo otra cosa, pero el monitor le ayuda. Ya. Entonces, vamos a ver las categorías de intervención. Ya, ¿qué hacemos en el caso A? Aquí los criterios están sin signos de alarma, sin condiciones asociadas, sin riesgo social, porque se hace la intervención B1, que tolera la vía oral y que tiene su función renal conservada. Entonces, le pedimos las pruebas de laboratorio, ¿no? Dependiendo de los días de evolución y recordar que aquí hay que pedir de entrada, aparte del NS1, el hematocrito, plaquetas y leucocitos. Esas tres cosas hay que pedir de entrada a todo niño que va por dengue, a consultar por dengue. No lo mande a la casa sin nada. Hágale por lo menos hematocrito y plaquetas, ¿no? Para tener esa base de datos y si el caso regresa por signos de alarma, usted ya sabe que el hematocrito estaba en 36 y ahora lo tiene en 42. O sea, ya con eso usted dice, no, este paciente se me va al grado, es el hospitalista. Asimismo, las plaquetas estaban en 400.000 y ahora las tengo en 90.000. Son pruebas de laboratorio que nos ayudan. Lógicamente, el NS1 es diagnóstico, para diagnóstico de definición. Y el AGM, no olvidar a partir del quinto día de inicio de la enfermedad, como dice la guía. Pero por experiencia, les recomiendo que demoran un día más. Eso no va a cambiar el diagnóstico. Ya, el tratamiento que van a utilizar en estos pacientes, el reposo, el mosquitero, el mosquitero que está ya impregnado, impregnada era la palabra que no me está impregnado, con el insecticida, ¿no? Y la ingesta de líquidos, ¿no? Aquí tenemos una ingesta de líquidos aproximada que es 5 vasos de 250 mililitros o más al día, es decir, alrededor de un litro y cuarto, un litro y medio o más en el adulto. Y en niños, de acuerdo a su tolerancia, yo les sugiero que le incremente por lo menos un 50% de su mantenimiento. Y el paracetamol, 500 miligramos en el adulto, ¿no? Y en niños, 10 miligramos por kilo dosis, ¿no? Cada 6 horas. Recordemos que la fiebre del dengue es bimodal y continua, o sea, no va a bajar. Entonces ya sabemos que es dengue y tenemos que darle el antitérmico cada 6 horas. No administrar antiinflamatorio los aines, no administrar aspirina, ya no mencionamos ni corticoides, ni antibióticos, no intramuscular ni rectal, que aquí está lo que preguntaba su compañero, ¿no? Y siempre debe haber un adulto responsable que pueda detectar los signos de alarma que ya se les han indicado en la consulta cuando fue el paciente a valorar. Ya. Entonces, esa es la... Ah, vamos con el B1. El B1 es pacientes que tienen condiciones asociadas, niños menores de un año de edad, todos menores de un año de edad con dengue, hospitalizarse, no mandarlo a la casa, ¿no? Que tiene una comorbilidad, ¿no? Esas son las condiciones asociadas. Y el riesgo social es que viva lejos y no puede correr cuando le den los signos de alarma, no puede salir y se va a morir en la casa. Entonces, en esos casos se tiene que quedar. O que sea de pobreza extrema o los padres sean negligentes. En cuanto a las pruebas de laboratorio de esta categoría de intervención, lo mismo, ¿no? El hemograma y la IgM a partir de aquí. Y el tratamiento, ¿no? Igual, mantener hidratado. En caso de que el chico esté vomitando, porque puede ser que el vómito, como yo les dije, el vómito no siempre se va a morir en la casa. Puede ser que el chico vomite porque siempre vomita cuando la va a fiebre. Hay chicos que son así. Entonces, se debe utilizar lactato de Ringer o solución salina, no importa cuál tenga. El mantenimiento, aquí reporta 2 a 4 mililitros por kilohora. Nosotros hacemos el mantenimiento de acuerdo a los referentes que ya hemos tenido, ¿no? Ya hemos visto cuál es el mantenimiento en un niño. Aquí lo hacen 2 a 4 mililitros por kilohora, que representa entre 50 a 100 mililitros. Si ustedes multiplican 2 por 24, es 48. 48 a 96 mililitros por kilodía. Y eso nos representa una cantidad suficiente de líquidos para un lactante. Entonces, hay que utilizar el mantenimiento, ¿no? De pediatría, que hemos visto en pediatría, ¿no? Y tratamiento sintomático, que es el control de fiebre, ¿no? Igual que en el grupo A. Pero no necesariamente tiene que ponerle intravenosa, solo cuando no tolere la biora. ¿No? Que es raro, es raro. ¿No? Aparte, dentro de la institución, ¿no? Se supone que no hay mosquitos, pero igual la guía indica que como son más endémicas y seguramente nuestros hospitales están en medio de la selva, porque eso es lo que se han de imaginar los de la ONS, ¿no? Que están en Ginebra. Ellos han de decir, bueno, el hospital del Niño y Casa Bustamante debe tener una selva y debe tener un poco de fíbaros alrededor. Eso es lo que se imagina con un hospital. Un hospital de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Así se imagina hoy aquí que la gente entienda por los árboles, etcétera. Bueno, entonces, no va a dar que usemos mosquiteros en un hospital. Y sabemos que en los hospitales no se utiliza mosquiteros. ¿No? Esto no debe estar en la guía. Esto deben quitarlo, porque usted no va a usar un mosquitero en un hospital. Y la información, que es igual a la del grupo A. ¿Cuál será esa información? Yo la recorté porque eso ya lo saben ustedes. ¿Cuál será la información que se le dé al paciente o el familiar en el caso de pediatría? Quería tener en cuenta si es que se presenta con signos de alarma en el índice. Exacto, exacto. Eso está recortado porque no iba a poner toda la guía. Entonces, bueno. Vamos ahora sí a la categoría de intervención B2 o DG con signos de alarma. ¿No? La B2 es DG con signos de alarma. No está chocado el paciente. Entonces, aquí solo pasamos al tratamiento directo. El resto que vimos que tiene que estar en hospital de primer nivel, que antitérmico, eso no nos interesa. Eso ya sabemos que lo tienen que hacer. Pero esto es lo que les voy a tomar en el caso y en el examen. ¿No? Usted determinó que ese paciente tiene DG con signos de alarma. O sea, ya tienen un signo de alarma y estuvo con fiebre en los días previos. Entonces, el tratamiento tienen que iniciarlo por vientra venosa. Recuerden que si no tiene el hematócrito, no debe retrasar el inicio de la tracción. Se olvidó su compañero de hacer el hematócrito en la primera consulta. Se olvidó su compañero de hacer un nuevo hematócrito cuando ingresó y se lo mandó así nomás. Y usted sabe que se va a chocar y se puede chocar ese paciente y ya tiene el signo de alarma. Usted tiene que actuar así el chico esté estable, esté hablando, esté comiendo. Usted tiene que actuar ¿no? Con inmediatamente. Canalizar la vía, pedir los exámenes en ese momento que ya llegarán en algún momento e iniciar la intervención. La solución que debe usar la intervención es hidratación. Cuando tiene dengue con signos de alarma tiene que iniciar la hidratación de inmediato. ¿No? ¿Con qué soluciones? Lactato de ringer o solución salina al 0.9%. La dosis que se utiliza es 10 mililitros por kilo y lo debe pasar en una hora. 10 mililitros por kilo en dengue con signos de alarma. Ya. Una vez que ha pasado esa hora y ha pasado ese líquido usted revalúa si los signos de alarma persisten ¿no? y la diuresis es inferior a un mililitro por kilo hora tiene que repetir la carga que puede ser una o dos veces más. Entonces en ese tiempo con la primera carga segunda carga o tercera carga tiene que haber o mejoría clínica o no mejoría. Vamos a ver si hay mejoría clínica tiene que haber incrementado la diuresis a más de un mililitro está pasando bastante líquido ya son tres horas son treinta mililitros por kilo en tres horas es bastante líquido o sea ya tiene que orinar más de un mililitro por kilo entonces esto el paciente ya no tiene que estar vomitando tiene que haber decidido el dolor abdominal seguramente no tiene distrés respiratorio porque el distrés respiratorio con derrame pleural ya indica gravedad bueno entonces una vez que usted determina que el paciente está mejor ¿no? empieza a reducir el goteo a partir de la de haber terminado la primera la segunda o la tercera carga no necesariamente tiene que esperar las tres cargas para reducir el goteo escuchen el chico puede haber aguantado la primera carga y mejorar sigue reduciendo ahí continúa reducir el goteo puede ser que necesite dos cargas ¿no? y mejoró desaparecieron los cintos entonces usted tiene que reducir el goteo después de la segunda carga o puede ser que haya necesitado tres cargas para estabilizarlo y ya le orina bien y ahí reduce el goteo ¿se entendió eso? la reducción del goteo no es no es a partir de haber terminado la tercera carga puede ser después de la primera o de la segunda y lógicamente o después de la tercera carga entonces ¿cómo va la reducción del goteo? baja de 5 a 7 mililitros por kilo durante 2 a 4 horas puede ser en 2 si evoluciona en la primera yo lo haría en 2 nada más para avanzar más rápido pero avancemos hasta 4 para no para no no quedarnos muy cortos si continúa la mejoría usted revalúa durante esas 2 o 4 horas y ve que el chico está mejor quiere comer entonces reduce los líquidos de 3 a 5 mililitros por kilo durante 2 por kilo hora durante 2 a 4 horas más si el chico continúa mejorando ¿no? baja el goteo a 2 a 4 mililitros por kilo por hora durante 2 o 4 horas según necesidades del paciente ¿no? y luego le deja el mantenimiento entonces esta es la 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 hidratación en el chico que presenta signos de alarma y responde a la primera carga a la segunda carga o a la tercera carga en cualquier momento usted tiene que reducir 5 a 7 3 a 5 y 2 a 4 mililitros por kilo durante 2 a 4 horas cada una de las reducciones ¿no? ese es el tratamiento B2 ¿cuándo mejor? ¿alguna pregunta chico? ¿las cargas de cuántos niveles son? ¿cómo? ¿las cargas de cuántos se vienen? eso está al principio 10 mililitros por kilo ¿en qué momento ya se le quita el goteo al paciente? o sea ya está mejorando ya usted no le quita usted no le quita la vía lo mantiene con mantenimiento una vez que terminó la la aquí por ejemplo tuvo 3 y 12 pasaron las 15 horas porque de pronto usted hizo 3 cargas hizo las reducciones de goteo en 4 horas 4 horas y 4 horas han pasado 15 horas es decir medio día al medio día usted no puede quitar la vía usted tiene que mantener líquidos de mantenimiento porque no se sabe cómo evolucionan los pacientes generalmente evolucionan bien una vez que ya orinan y ceden los síntomas evolucionan bien pero a veces nos equivocamos a veces nos equivocamos y el chico recae ha pasado de hecho eso no lo mencionan los textos pero ha pasado entonces una vez que hemos pasado por las 3 a ver este chora que estaba levantando la mano quería preguntar si el valor que nosotros tenemos aquí de 10 ml por kilogramo inicialmente ese es el valor estándar que siempre vamos a utilizar exacto en niños puede ser más no en niños es 10 ml por kilo pero miren la intervención B2 el paciente solo tiene signos de alarma no está chocado la presión arterial no se ha modificado si me entienden aquí no tiene signos de dificultad respiratoria ni tiene presión arterial elevada solo tiene los signos de alarma tiene vómito tiene de pronto tiene hematócrito un poquito elevado la plaquita un poquito baja pero todavía no tiene dengue grave todavía no califica para dengue grave ya vamos a retroceder en algo en su ratito aquí ya entonces en qué caso es el tratamiento en que el paciente tuvo fiebre ya pasó del tercer día ya no tiene fiebre tiene dolor abdominal tiene vómitos persistentes tiene derrame pleural sangrado de mucosas puede tener algo de letargo irritabilidad y una hipotensión postural pero no es una hipotensión sistémica usted lo acuesta al chico y la presión se mantiene normal no hepatomegalia no y aumento progresivo del hematocrito o sea puede tener el aumento del hematocrito pero todavía sigue siendo signos de alarma o sea en estos casos hacemos el tratamiento B1 cuando cambiamos cuando el paciente tiene dificultad respiratoria el pulso está débil indetectado baja la presión diferencial y la presión de pulso es menor de 20 milímetros de mercurio es decir la presión diferencial es menor a 20 entre sistólica y diastólica esa es es menor esa es la presión de pulso la presión diferencial menor a 20 creo que ayer dije mayor a 20 estoy acordando bueno entonces ya sabemos que si sube el hematocrito pero nada más no es un caso de para intervención B2 regresamos aquí ya entonces el paciente mejoró y continuamos reduciendo el goteo recordemos que podemos poner tres cargas de 10 mililitros por kilo lógicamente en cada hora serían tres horas podemos hacer las tres cargas y luego bajar los líquidos con esta velocidad 5 a 7 3 a 5 y 2 a 4 el tiempo lo decide usted ¿no? si quiere ser seguro y no y no quedarse corto y de pronto que el chico le recaiga 4 horas 4 horas y 4 horas los 3 tiempos la cuestión es que va a ser más o menos 15 horas de manejo ¿no? de 12 a 15 horas de manejo bueno entonces sabemos que el chico mejoró y se fue a la mejoría la mayoría ya se va a la mejoría resulta que el chico yo le hice las tres cargas ¿no? y le repito el hematocrito y continúa igual el hematocrito o aumenta el hematocrito es decir tenía un hematocrito de 45 y me aumenta 46 o 47 un aumento mínimo ¿no? yo continúo el goteo de 2 a 4 mililitros ya no las 4 horas sino que 4 horas más de 2 a 4 horas más ¿no? entonces continúo no le reduzco el goteo sigo manteniendo el goteo a 2 a 4 mililitros durante 2 a 4 horas más ¿no? pero si usted ve que ya hay deterioro de los signos vitales e incremento rápido del hematocrito tiene que pasarlo al grupo C ¿ya? entonces hay dos opciones si es poco perceptible el cambio o sea usted nota que no ha mejorado pero tampoco que ha empeorado usted se mantiene unas 2 o 4 horas más con el goteo de 2 a 4 mililitros pero si nota que hay deterioro es decir baja la presión arterial especialmente la diferencial entre sistórica y diastórica y se incrementa el hematocrito son dos criterios chicos o tiene dificultad debería estar aquí si tiene dificultad se agrega dificultad respiratoria si no tenía derrame plural pero sin dificultad respiratoria eso es signo de alarma pero derrame plural con dificultad respiratoria es choque eso no lo dice la guía pero lo aprendemos en el camino no se olvide el derrame plural solo sin dificultad respiratoria es signo de alarma pero el derrame plural con dificultad respiratoria es choque entonces si yo tengo pasé de signos de alarma pero veo que se me va deteriorando me está bajando la presión principalmente en la sistoria el dermatócrito me está incrementando muy rápido y aparte de ello tengo dificultad respiratoria tengo que pasarlo al grupo C y mandarlo y derivarlo ya le paso la primera carga del grupo C que ya vamos a ver cómo se trata y pasamos al siguiente nivel de atención es decir, lo derivamos y si estamos en el nivel 3 lógicamente tenemos que hacer el manejo a terapia intensiva ya, entonces revaluamos, repetimos el hematócrito y modificamos la velocidad de inclusión entonces después de que pasamos el nivel C, bueno esto ya lo veremos se reduce gradualmente la velocidad del líquido recuerden que es un líquido que en la etapa de recuperación me va a rebotar me va a causar sobrecarga de volumen entonces hasta cuando aumentamos la velocidad de inclusión del líquido hasta que el volumen de fuga del plasma es decir, disminuya el derrame disminuya la citis hasta ahí tenemos que reducir gradualmente la velocidad del líquido eso ocurre en 24, 48 horas posteriores al inicio de la terapia del grupo C ya ya, entonces ya saben la categoría B2 son las tres cargas una, dos o tres cargas más la reducción continua del goteo y en el caso de que no responda paso al plan C esas son las dos opciones pero como sé que no responde a ver chicos cualquiera como sé que no responde la intervención B2 es por la diureza por la clínica doctora ¿cómo? por la diureza por la clínica ya sabemos que es la clínica pero ¿cuáles son las? podría aumentar el hematócrito también por si la chilexilorina es menos de 1 ml por kilo y además si el hematócrito está en un y la presión la presión es la que más les debe interesar la presión arterial la presión arterial es la asistólica principalmente y la diferencial se me está aproximando a 20 o menos de 20 entonces ahí yo estoy asustada y ese es el parámetro más importante la presión arterial porque a veces no se detecta la dificultad respiratoria el hematócrito demora en llegar ¿no? pero usted toma la presión y la tiene en el momento que le da la gana ¿no? toma la presión y ve que está deteriorada está cayendo entonces esa es o la dificultad respiratoria el paciente tenía derrame recuerden que el derrame es signo de alarma pero se asocia dificultad respiratoria ya es grave pasa cambia el parámetro ya vamos a la intervención C que es el dengue grave ¿no? miren que aquí están las siglas y está en una guía significa que en el examen yo tengo autorización científica de escribir DG dengue con signos de alarma entonces es D C S A ¿no? y dengue sin signos de alarma D S S A ya y el dengue grave DG ya entonces en este caso el dengue grave hay que tratar el choque recuerde que las demás cosas se las maneja con sangre o espera la respuesta del chico no puede hacer nada más pero el choque usted sí lo puede intervenir sí lo puede recambiar ¿no? lógicamente debemos tener el hematócrito pero si usted no tiene el hematócrito y le llegó al paciente el choque no importa usted sabe que está en choque esto no debe esperar a que le traigan el hematócrito para iniciar el tratamiento usted inicia el tratamiento ¿no? el ABC ¿no? la vía aérea permeable ¿no? la cardiovascular normal entonces y monitoreo de signos vitales miren cada 5 minutos es el tratamiento enzimático hasta 30 minutos la distancia más larga entre una una valoración y otra es decir el médico tiene que estar al lado del paciente todo el tiempo y no es 24 horas es poco tiempo máximo son 3 horas ya oxigenoterapia para asegurarnos una buena oxigenación del tejido e iniciar la hidratación con cristaloides recuerden cristaloides son los que tienen soluciones electrolíticas coloides los que tienen soluciones proteicas o sea el albúmico ya el cristaloide el lactato de rin y la solución salina aquí no tiene que escoger lo que tenga la mano pero ya no es 10 aquí es 20 ya no es una hora aquí son 15 a 30 minutos miren la diferencia el volumen y la velocidad de infusión 20 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos porque el chico está hipovolémico toda el agua vascular se le fue al tercer espacio entonces está edematoso por eso es difícil canalizarlo porque está edematoso tiene agua en los pulmones es decir en la pleura en el espacio pleural y en el peritón es decir tiene ascitis y derrame pleural también tiene pericarditis ya entonces hace la primera hidratación el primer bolo le pasa en 15 a 30 minutos a 20 mililitros por kilo si desaparecen los signos de choque el chico se recupera realmente en 15 minutos logramos recuperar eso es rápido disminuye el volumen a 10 mililitros por kilo la segunda carga será 10 no es que no hay segunda carga si hay segunda carga a 10 mililitros por kilo puede ser una sola carga de 10 o dos cargas de 10 porque dice 10 mililitros por kilo y por hora y continúa una carga es decir una hora o dos horas que serían dos cargas una vez que concluye este proceso el chico mejoró repite el hematóclito lógicamente el hematóclito se va a reducir esa es la respuesta esperada y que el chico se sienta el chico pide que comer yo no sé por qué en pediatría un chico se recupera del choque es fantástico la mejor satisfacción una de las mejores satisfacciones cuando usted trata un choque por débil el chico se le choca en su nariz ya sabía usted que se le iba a chocar ya vio que la presión empezó a caer y usted se queda ahí observando cuando ve que ya baja sobre 20 y ahí empieza a hidratar y el chico hasta que la hidratación hace su efecto sabe que se le cae le cae en obnubilación estupor se pone estuporoso y ya no responde bien pero en 15 minutos se le sienta otra vez y el chico tiene hambre no sé por qué los chicos se sienten tengo hambre quiero un chocolate algo le pide entonces usted ya sabe que ese despertar y pedir que comer ya significa que desaparecieron los signos de choque él recupera rápidamente la conciencia es espectacular o sea una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo no y usted es una sensación indescriptible que tienen que vivirla en algún momento cuando ustedes recuperan un chico en choque en cuestión de 15 a 30 minutos no tiene que esperar al día siguiente al día siguiente ni hora no es poco tiempo ya si esa evolución es satisfactoria tiene que reducir el goteo como hicimos antes se acuerdan 5 a 7 3 a 5 y 2 a 4 sino que acá el intervalo ya no son 2 a 4 horas son 4 a 6 horas luego la primera el 5 a 7 luego 3 a 5 mililitros por 2 a 4 horas y mantener 2 a 4 mililitros ya no 2 a 4 horas sino durante 24 o 48 horas generalmente en niños no utilizamos mantenimiento utilizamos mantenimiento pero la guía dice 2 a 4 mililitros es decir serían 2 por 24 50 a 100 mililitros por kilo día más o menos bueno pero nosotros utilizamos mantenimiento el mantenimiento mínimo para no sobrecargar a los chicos porque después en recuperación vamos a tener que trabajar con la hipervolemia ya eso es lo que va a ocurrir el tratamiento del choque es lo que ocurre en el 99% de los casos da su bolo de 20 ¿no? y luego pasa 10 y luego 5 a 7 y luego 3 a 5 y luego 2 a 4 mililitros durante 48 horas eso pasó el hematócrito mejoró el chicorino está muy bien ya no tiene ningún signo la presión arterial está normal y revertieron los el tercer espacio empieza a reducir el secuestro de líquidos empieza a reducirse el secuestro de líquidos entonces esto es exitoso y usted lo va a vivir en la mayoría de los casos pero puede ser que el paciente no mejore y ahí es donde vienen los problemas entonces cuando usted tiene que no hay respuesta la primera carga en 20 mira la mamá y dice las cosas no están bien su chico no responde ya tiene que empezar a decir eso porque ya tiene que administrar un segundo bolo de 20 así mismo en 15 a 30 minutos no respondió segundo bolo ya si mejora continúa con los 10 ¿no? con 5 a 7 4 a 6 y 2 a 4 o sea sigue lo que el 10 y la reducción entonces esas dos opciones vamos viendo pero pueden haber tres opciones entonces la primera opción es que mejore la segunda opción es que no mejore pero con el segundo bolo de 20 mejora y continúa con la reducción de volumen vamos a ver la tercera opción ya si no hay mejoría repetir un tercer bolo con lactato de ríngel o solución salida igualmente 20 mililitros por kilo durante 15 a 30 minutos miren la cantidad de líquido y en tan poco tiempo si hay mejoría ¿no? continuar con la reducción a 10 mililitros vamos por el tercer bolo de 20 ¿no? y el cuarto bolo será 10 continúa ¿no? haciendo los exámenes repite el hematocrito ¿no? y si se mantiene alto el hematocrito tiene que continuar ya con coloides aquí dice cristaloides o coloides ¿no? ¿no? y es difícil aquí decidir qué volumen utilizar porque al chico se le va a ir al edema agudo del pulmón si se observa mejoría lógicamente va a bajar a 10 y continúa con la solución 5 a 7 3 a 5 y 2 a 4 eso ya lo hemos visto varias veces así que no lo voy a repetir ya pero si continúa con choque hay que administrar nuevamente coloides ¿no? recuerden que ya manejo plasma ¿no? por segunda vez plasma o albúmina en la misma dosis ¿no? a 10 mililitros por kilo que es altísimo el plasma altísimo 10 mililitros por kilo ¿no? pero es para condicionar una mejor presión oncótica ¿no? y luego continuamos con cristaloides nuevamente como se indicó anteriormente pero puede ser que no salga el chico de choque y se muera esa es la otra opción entonces recuerden que tenemos varios bolos podemos llegar si pasa el segundo las cosas no van a ir bien tiene que ir un tercero y de ahí tiene que pasar a coloides cuando usted ya cambia de segundo a tercero ya realmente las esperanzas que el chico se recupere son bajas y peor si ya pasa a coloides son mucho más bajas la mortalidad va incrementando en la medida que no responde ¿no? entonces ya ahí el manejo es del intensivista usted puede llegar hasta los bolos hasta el tercer bolo después del tercer bolo tiene que traer solo el intensivismo tiene que manejarlo usted ya sabe que el paciente probablemente no va a salir a ver dígame Jennifer ya la reducción o sea si tenía 47 50 ya le baja 46 ya empieza a reducir generalmente se normaliza el hematógrito después de la tercera carga siquiera ¿no? o por lo menos está dentro de rangos normales ya entonces no hay una no hay una regla para decir si bajas un punto dos puntos no eso no existe pero generalmente la reducción es bastante grata a ver Naomi doctora después de cuánto tiempo que ya ha mejorado el paciente de esta categoría C ya todo está digamos normal después de cuánto tiempo se puede digamos dar de alta al paciente ahí es difícil decirlo porque viene la fase de recuperación mientras no supere la fase de recuperación no se va ¿por qué cree usted? es solo valorar las cargas o también tenemos que valorar las consecuencias de la carga también las consecuencias de la carga así recuerde que puede haber sobrecarga de volumen ¿no? y si usted lo manda a la casa a las 48 horas y a las 48 horas recién empieza a replantearse el volumen y me hace un edema agudo pulmonar en la casa y se muere en la casa y de hecho ha pasado ya salió del choque no mañana quítale el labio y mándale a la casa no usted tiene que esperar que los edemas lo hayan cedido totalmente porque sabe que cuando sale la última gota de derrame preural en ese momento usted puede estar tranquilo y no ha pasado nada ahí se puede pero si el chico tiene derrame o tiene asitis no lo puede mandar a la casa por cualquier momento me hace la sobrecarga de volumen ¿no? doctor es delicado pero no reviste así la gran gravedad que el choque dígame yo yo ok la sobrecarga de volumen es más frecuente en pacientes de esta categoría categoría C ¿verdad? de categoría B así es categoría B1 difícilmente muy poco pero igual hay que esperar igual en ellos igual en ellos ¿qué tiempo entonces sería después que se los explodiza? ¿qué tiempo se los explodiza? hasta que esperan los de el tercer espacio hasta que el tercer espacio ya desapareció solo ahí lo manda a la casa ok gracias ya ha manejado líquidos altos volúmenes y no sabe si ese riñón va a responder bien ¿no? porque de pronto ese chico no tiene una comorbilidad descubierta pero de pronto el chico tiene alguna malformación arteriovenosa en el riñón de pronto ¿no? y me hace un problema o ha tenido una cardiopatía silenciosa y no lo sabía ni el paciente menos yo una pregunta doctora este tratamiento un poco agresivo en la en la clasificación C de dengue grave que puede condicionar o sea que podría tal vez llegar a la fase de recuperación a una hiperbolemia ¿no podría como que complicar esa o sea el encharcamiento que podría tener el paciente si es que llegara a presentar derrame pleural por el aumento de la permeabilización capilar de hecho el paciente que no evoluciona bien aumenta el derrame pleural nuevamente a la dificultad respiratoria pero eso ya es el paciente o sea usted no puede restringir los líquidos porque se le va más rápido no es que está chocando se está quedando sin agua en el plasma cuando hablamos de secuestro de líquido es que el plasma se seca y le deja polvito de sangre entonces necesita agua y en la medida que mejora el hematócrito se reduce pero si el hematócrito se mantiene alta significa que el secuestro se mantiene y lógicamente me va a marcar mayor restricción debido a que la vasodilatación de los capilares me permite mayor salida de agua ¿no? la presión hidrostática se mantiene me sigue sacando agua me sigue no encharcando sino haciendo el proceso restrictivo recuerde que encharque de pulmón es que el alveolo también se me llena el espacio intersticial y el alveolo se me llenen de agua no solamente la pleura entonces el encharcamiento existe cuando ya entra la hipervolemia antes no antes es un proceso restrictivo es decir el espacio que tiene el pulmón para respirar se me restringe porque la pleura se me hace una bolsota de agua y no me permite la expansión pulmonar y no es el pulmón este más doctora otra pregunta y en caso de que ya haya derrame plural ¿cómo se revierte? o sea ¿cómo se lo trata el derrame plural? no, no se lo trata el derrame plural se dé solo esta ok el proceso dura 48 horas máximo 48 horas máximo 48 horas revierte ¿no? la permeabilidad capilar y empieza a retroceder todo usted no tiene que hacerle nada al derrame ni a la cipi nada no tocar en el caso de que se produzca o sea en estos pacientes no se debe utilizar diuréticos para hacerse por ejemplo el derrame o no absolutamente no porque está hipovolémico y solamente se utilizaría en casos de edema edema pulmonar nada más ya todavía no toquemos eso no confundamos o sea en la fase del choque usted solo da agua nada más es difícil el manejo porque de pronto si no responde es más difícil por eso terapia intensiva como ahí maneja ya volúmenes ¿no? y maneja balance y maneja pvc y vía vía central entonces ellos manejan mucho mejor pero si uno no tiene experiencia y cuidados intensivos mejor no hacerlo eso tiene que derivarse si no mejor a peor con la tercera carga usted ya no va a poder hacer mayor no va a contribuir en nada porque aquí tiene que manejar posmolaridad etcétera etcétera muchos muchos parados pero si lo tiene que hacer en un plan lo tiene que hacer ¿eseses pacientes que podrían presentar emburrán cuál es el choque y ya vamos al otro solo estamos hablando del choque para no mezclar las dos pero pueden estar mezclados los tres y de hecho lo están cuando no me responde al choque este chico se me va o al dengue hemorrágico o al al daño de órganos y sistemas ya entonces tenemos las opciones mejora o no mejora si mejora ya saben pasan a la reducción a 10 5 a 7 3 a 5 y 2 a 4 si no mejora repetir repetir hasta 3 veces la solución salina o el lactato ¿no? y luego cambiar si es que no mejora cambiar a coloides ¿no? y mantener la reducción y esperemos que mejore si no mejora realmente no hay nada que hacer y el paciente sigue inestable revisar el hematócrito ¿no? y el hematócrito está bien y de pronto tenía 45 y me baja a 20 eso me significa que está sangrado el sagrado no solamente es externo el sagrado interno y ahí tiene que transfundir entonces ahí es donde vienen las complicaciones más graves del tema el chico está hipovolémico y yo tengo que pasarle glóbulos rojos pero no lo paso a 10 lo tengo que pasar a 5 por eso se pasan glóbulos rojos concentrados 5 a 10 mililitros por kilo ¿no? y si es sangre fresca donde la cantidad de glóbulos rojos es menor tendré que pasarlo de 10 a 20 mililitros por kilo donde voy a jugarme la bolemia porque ya la tengo incrementada ya la voy a incrementar más entonces si no mejora con la transfusión ¿no? valorar nuevamente los parámetros hemodinámicos ¿no? y ya sabemos que empieza a fallar la bomba la función de bomba del corazón ¿no? este paciente ya tiene una miocardiopatía que nos indica un fallo de órgano una miocarditis y aquí ya tiene que definir el uso de amina fresora o sea usted trabajó todo lo que le correspondía en bolemia y no mejora entonces tiene que empezar a trabajar con amina fresora ¿no? la dobutamina la dopamina actualmente se está utilizando más la noradrenalina ¿no? estoy viendo que se utiliza más la noradrenalina es más rápida más eficaz ¿no? bueno entonces ya sabemos no mejora hay que impedir y darle darle a la como meter la mano al uso de amina fresora ¿ya? también hay que evaluar las condiciones médicas concomitantes no diagnosticadas al ingreso ¿no? que este chico puede tener una cardiopatía una neuropatía una vasculopatía una neuropatía diabetes obesidad embarazo y estabilizar esas condiciones aunque es difícil ¿no? también hay que valorar el equilibrio ácido básico no hay los riesgos de hemorragia oculta porque eso me indica que me está bajando el hematopio y tratar esas hemorragias ¿no? y no olvidar notificar todos los casos de dengue ¿no? y dengue grave más que nada en un plazo de 24 horas este paciente puede ser que haya pasado de dengue grave el primer diagnóstico tiene un segundo diagnóstico de dengue con signos de alarma y va a tener un diagnóstico de dengue grave entonces tiene que especificarse el último diagnóstico que en este caso sería dengue grave ya entonces luego de que usted hizo todo lo posible por volumizar este paciente por mantenerlo con una presión adecuada y no mejora recuerden van las aminas presoras pero eso es teórico si son intensivistas lógicamente lo tendrán que manejar ustedes ya bueno aquí está el recorte o la separata de la guía para que vean que es copia textual de esto yo no lo inventé copia textual de esto lo que le hago es quitarles artículos porque aquí está muy mezclado incluso por ahí me habla de las embarazadas y yo solo tengo que tratar chicos por eso no copié la la separata es lo mismo es lo mismo aquí está lo mismo entonces ese es el manejo del dengue entonces en el caso clínico me van a tener un paciente con dengue con signos de alarma ¿no? y que responda ¿no? y en otro caso un dengue grave pero con choque con choque y que responda a la a la tercera o a la segunda a la segunda para no demorar no está ¿sí me entendieron? no y en recuperación no puse la recuperación no hay que tratar la hipervolemia hipervolemia con la restricción de líquidos y en ocasiones se tendrá que usar diuréticos de alfa pero eso ya es fuera del dengue ¿no? no se puede considerar hiatrogenia porque de hecho usted por darle esa cantidad de volumen de líquido es que salvó la vida del paciente entonces no se debe documentar la hipervolemia como por exceso de líquido eso es un error un error legal chicos solo pongan signos de hipervolemia no le pongan la causa cuando hagan la evolución no sean tan exquisitos en poner que probablemente se debe a que el compañero le pasó tres cargas de solución salina a 20 mililitros por kilo cuando no las necesitaba porque hay compañeros que son así de malos entonces el paciente de pronto sale se cruza la calle le atropella un carro y los familiares escucharon algo de eso de que hipervolemia bueno vamos al juicio contra el médico el paciente se murió por eso se cayó en media calle y el carro le pasó encima y de hecho lo hay la gente es muy inteligente para observar entonces no documentar eso en el en la historia clínica solo decir que hay signos de hipervolemia nada más no decir por qué ni nada porque eso se llama prevaricar de pronto el paciente tiene insuficiencia renal y la hipervolemia es por insuficiencia renal o tiene insuficiencia cardíaca y la hipervolemia es por eso la sobrecarga es porque la bomba no trabaja bien o el riñón no trabaja bien bueno entonces tengan cuidado eso eso no es ético no es ético dar una una opinión muy 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 ligera del manejo de su compañero porque cuando no lo hacemos lo que hizo el compañero no está bien el chico tiene la cantidad de imperfecciones a pesar de que el paciente ha llegado en la lona y ya esté bailando no algo hizo mal su compañero somos clásicos para eso bueno preguntas chicos hemos visto dengue que es la parte más difícil de este capítulo no el manejo no tanto difícil por la por memorizar los los bolos sino por la por el éxito letal que tiene el dengue grave no y de hecho actualmente tenemos reportes de dengue grave ayer estuve viendo las noticias y que hay incremento de casos de dengue grave ya no llegan ni con signos de alarma llegan como dengue grave no entonces además con tanto COVID la gente se ha olvidado del dengue y dengue tenemos todos los días igual que el COVID pero en niños el dengue nos mata el COVID no lo mata nos mata a un chico raro sería el niño que se muere bueno no tienen preguntas bueno entonces vamos a tomar bien claro puede ser sangre oculta examen de orina ya saben ustedes cómo detectar la pérdida de sanguínea no pero mover al paciente un eco un eco para saber si no hay algún problema a nivel renal del tejido renal no difícil detectar exactamente dónde está la hemorragia oculta pero las pruebas más sencillas son sangre oculta y una un examen de orina un citológico de orina para detectar la presencia de matías en orina y de pronto un eco portátil para saber si no hay algún tipo de hemorragia a otro nivel puede ser a nivel de serosa pero ahí no tiene que tocar nada no tiene que tocar nada porque la hemorragia es por la vasculitis del dengue lo que tiene que hacer es reponer lo que está perdiendo porque tiene que ceder eso va a pasar el dengue hemorragico nos asusta porque es sangre pero el que más nos debe asustar es el choque porque el choque es el que generalmente no revierte la otra forma de dengue grave es creo que ni lo mencioné si lo mencioné ¿no? otra forma de hemorragia sí entonces tenemos choques que ya lo mencionamos recordemos que como se evidencia el pulso débil indetectable la hipotensión menos de la presión del pulso es decir la diferencial menor a 20 ¿no? y distrés respiratorio en el sangrado grave tenemos según la evaluación del médico tratante que tiene hematemesis melena o sea hemorragia visible pero la baja súbita del hematocrito de un momento a otro nos indica que hay hemorragias ocultas que pueden ser a nivel gastrointestinal a nivel renal o a nivel de órganos y sistemas no lo podemos ver con un eco menos o sea lo único que vamos a ver es que está hematoso nada más pero no se va a ver la hemorragia pero a nivel de heces y de orina sí ya y la otra forma de dengue grave es el compromiso grave de órganos de órganos y sistemas el primer órgano que se afecta es el hígado perdón un ratito déjeme ver si hago callar este señor que no me dejan trabajar bueno ya se fue el ruido que me molestaba bueno como les decía la tercera forma es el compromiso grave de órganos y sistemas el compromiso grave de órganos el primer órgano que se afecta es el hígado como lo detectamos la afectación del hígado cuando las enzimas hepáticas se eleva siempre van a estar elevadas en estos casos las enzimas hepáticas recuerden que la ST y la ALT o TGO TGP se van a elevar por cualquier estrés metabólico pero si la elevación es mayor a mil tenemos el compromiso del tejido hepático ahí ya hay daño del hígado y ahí sí las cosas ya pasan de de gris a negro también el segundo órgano que se afecta es el sistema nervioso central el chico va a tener alteraciones en el nivel de conciencia lógicamente como ya está con dificultad respiratoria en terapia intensiva ya está ventilado no lo podemos valorar porque el chico ya está con relajantes musculares entonces no vamos a ver el nivel de alteración de conciencia el tercer órgano que se altera es el corazón una miocardiopatía entonces son los tres órganos que usted va a ver va a evidenciar que están afectados el daño hepático por las transaminazas el sistema nervioso central por la alteración del tensorio por un glasgow que desciende y la miocardiopatía que lo va a detectar a través de la baja depresión y la falta de respuesta a los dopamines o las aminas vasoactivas de ahí seguirán los otros órganos el riñón y los otros órganos del sistema entonces ese compromiso grave de órganos y el tratamiento que usted haga en cuanto a choque o en cuanto a sangrado no va a interferir con la evolución letal del compromiso grave de órganos o la respuesta del niño hacia la recuperación eso no lo puede usted definir lo que tiene que hacer es el sostén metabólico de estos pacientes darle lo que necesita y esperar que el organismo responda usted no puede reparar ese hígado usted no puede reparar ese cerebro es el mismo organismo que tiene que reparar que tiene que salir de ese de ese encierro que se hizo entonces lo único que puede hacer es mantener las aminas presoras para perfundir los tejidos y evitar que haya necrosis tisular solo eso y mantener la perfusión eso es todo perfundir al paciente manejar el desequilibrio iónico el desequilibrio hidroelectrolítico es todo lo que puede hacer en ocasiones utilizan hasta antibióticos porque lógicamente estos pacientes se infectan en esas áreas pero no es parte del manejo ya entonces eso es en cuanto al dengue grave yo sé que ustedes ya lo han visto con todo el detalle y más aún porque medicina tropical tiene que haberle dado por lo menos una semana unas dos semanas de dengue y ahí tienen que haber visto con mucha más amplitud del dengue ¿no es cierto? ustedes ya dominan esto ¿sí o no? yo lo que hago es la diferencia en pediatría a ver Montenegro ¿qué dice? pues la verdad doctora si le soy sincero dominar así así dengue faltan algunas cosas pero ya con esto si se refuerza ya porque esta es una de las enfermedades de obligación que el estudiante domina en medicina tropical obligatoriamente es parte del perfil de medicina tropical ustedes tienen que dominar el manejo de dengue pediatría ¿qué es lo que hace? reforzar en el ámbito pediátrico nada más que casi es lo mismo si ustedes ven no es casi es lo mismo es lo mismo lo que he quitado hay a las embarazadas y adultos mayores donde los volúmenes son diferentes pero nada más eso lo tendrán que ver ustedes por su cuenta eso ya lo han visto pero pediatría lo que hace es recordar ¿no? y no olvidar y el caso es para reforzar este conocimiento entonces como les decimos hemos terminado doctora es que yo tengo una pregunta en el caso de un paciente que tenga dengue grave y por choque más o menos ¿cómo sería el balance hidroelectrolítico en ese paciente? el balance va a ser positivísimo porque usted le ingresa el líquido y él no elimina porque parece que la uresis se va a afectar peor si no sale va a salir súper positivo el balance va a salir positivo ¿no? usted tiene que sumar al agua de mantenimiento calculada si es que está pensando en su balance porque no les voy a tomar balance pero hagan ¿no? recuerden que que las presentaciones de hoy en adelante parten del diagnóstico y alivio la presentación del trabajo es igual no cambia la presentación escrita del trabajo pero la defensa del trabajo es diferente empezamos porque ustedes me presenten la patología llamo al paciente empezamos por el diagnóstico entonces tengo un paciente de cuatro años de edad tantos kilos de peso con diagnóstico de dengue grave ¿por qué dengue grave? porque tiene esto 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 ya y ahora sí vamos con el laboratorio vamos con el gabinete el plan de manejo es el siguiente la prescripción es la siguiente ya tiene que prescribir ahora sí ¿no? en la hoja de prescripción ahora sí van todas las prescripciones entonces me ponen uno carga uno 10 mililitros por kilo pero ya no pone 20 mililitros por kilo 5 pesa 10 kilos entonces 200 mililitros solución salina 200 mililitros entre paréntesis le pone primera carga ¿no? y le pone no respondió segunda carga en la misma prescripción no respondió segunda carga ya el número tres responde carga a 10 ya hace el cálculo a 10 mililitros por kilo entonces serían 100 mililitros durante durante 30 minutos y así va reduciendo los volúmenes hasta que llega al volumen de 2 a 4 mililitros entonces esa es la presentación del cálculo en caso de vengan con signos de alarma recuerden que le van a hacer una carga dos cargas de 10 y el paciente debe responder eso es todo es decir el hematócrito está en 48 y bajó a 42 y bajó a 42 está bien o 45 para no hacerlo tan drástico porque podemos pensar que está sangrando y el chico ¿no? dejó de sentir dolor abdominal no mantiene el sangrado ¿no? y el hematócrito ha descendido la presión arterial se mantiene dentro de los parámetros normales y el chico se recuperó entonces pasamos a la reducción de volúmenes de 5 a 7 de 3 a 5 y de 2 a 4 ese es el manejo que tienen que poner la prescripción en el plan ¿no? en el plan ponen como está aquí este es el plan ¿dónde está el plan? aquí el tratamiento este es el plan ya lo tienen que resumir ¿no? pero este es el plan aquí ya está el plan la categoría de intervención es el plan y eso lo tiene que poner ahí en el lado donde está el plan copiar y pegar porque usted tiene que poner todas las posibilidades que presenta ya en la prescripción va a poner como que ya el chico mejoró a la segunda a la segunda carga en caso de desde que consignos alarma y también a la a la segunda carga ¿no? desde el chop ya está no vamos a ver un paciente con dengue hemorragia ni con daño de órganos ni sistema bueno entonces vamos a concluir allí ustedes ya conocen no voy a insistir lo que ya conocen voy a dejar de compartir ya y vamos a tomar un poquito de agua para empezar con los casos empezamos